Bueno, pues es muy interesante vivir una noche con mojarra eléctrica porque es una de las primeras manifestaciones de folclor urbano que logramos, que hicimos y que ha perdurado y que definitivamente ha creado un estilo de vida también para la gente, una forma de pensar, un amor profundo por el folclor, un amor profundo por nuestras raíces. Los invito. No, no, no llores no, no, no llores por Dios. No, no, no llores no, no llores por Dios. No, 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 no llores por Dios.